Alan, Dreo, lleno de regalo el trineo Me siento de película, bocineo Estoy cruzando el paquete sin coger el avión Frenando en el bloco europeo A mi forma no lo hace Da Vinci Que tú eres la movie, no lo creo Alan, Dreo, lleno de regalo el trineo Me siento de película, bocineo Estoy cruzando el paquete sin coger el avión Frenando en el bloco europeo A mi forma no lo hace Da Vinci Que tú eres la movie, no lo creo Perco, pa' ti ya no quiero devuelto Estoy llena hasta los cabos sueltos De pegue sin el aeropuerto El humo de la verde me tiene envuelto Mientras te loco te suelto Debes mirarme hasta el tuerto Le doy la clara a tu mujer sin sartén Se come mi huevo revuelto Vale, dile que ando con los metales